Pasos para realizar la declaración y pago de impuestos por alquiler de un inmueble. Pensando en tu salud y seguridad, la SUNAT te recuerda que puedes realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Si alquilas tu casa, departamento o local comercial, debes tener en cuenta los siguientes pasos para la declaración y pago del impuesto a la renta. Ingresa a SUNAT Virtual. Dale clic al botón Operaciones en línea, SOL. Para realizar el trámite, accede a Nueva plataforma. Digita tu número de RUC, usuario y contraseña, marca el ítem No soy un robot y presiona Iniciar sesión. En Mis declaraciones y pagos, debes acceder a la opción Pago y presentación de otras declaraciones. Y selecciona el formulario Arrendamiento 1683. Completa la información solicitada, periodo tributario, tipo de documento de identidad del inquilino. Si se trata de una declaración original o rectificatoria, tipo de bien y monto del alquiler. Luego, agrega a bandeja la información registrada. El sistema te brindará el monto del impuesto a pagar. Después, confirma la presentación del formulario. Elige el medio de pago que vas a utilizar para realizar el pago del impuesto, con cargo en cuenta bancaria, con cargo en cuenta de detracciones o tarjeta de crédito. Te recordamos que para este proceso no aplica el uso del NPS. Para nuestro ejemplo, seleccionamos la opción de pago con tarjeta de crédito. Procede a dar clic en Aceptar las veces que lo solicite el sistema y elige la tarjeta bancaria para continuar el trámite. Completa los datos solicitados por el sistema y dale clic a Pagar. Luego de validarse el pago, podrás acceder a la constancia, la cual podrás descargar, imprimir o enviarla por correo electrónico. La constancia debe ser entregada al inquilino, como comprobante de pago por el arrendamiento o alquiler. Recuerda, debes realizar la declaración y el pago del impuesto dentro de las fechas establecidas en el cronograma de obligaciones mensuales.